Visita Digisani.com y consigue tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF 300 likes garantizan más ruletas rusas Ayudame ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Ruleta rusa, de las últimas ruletas rusas que van a llegar en FIFA 15 Hay 10 sobres de 25.000 Y el tweet de hoy dice que debo eliminar el sobre 3, 5, 7, 9 y 10 Por lo cual el misterio se va a mantener hasta los últimos sobres Ea, portate bien Quiero tener un poco de opi ¡Qué lindo sería un Yashita nuevo! ¡Qué lindo sería un pulgazo! Este sobre me pertenece Ea, mandame ¡Ay, ay, ay, ay! Poquito a poquito Esto me pertenece Pero la verdad Nada por aquí, nada por allá NGUSHEN El chino estadounidense Que se plancha el pelo Es muy frecuente NGUSHEN Te quiero Pero anda con los demás Dragon Ball Z Te lo pido por el amor de Dios Y no vengas Nunca más Segundo sobre Este también me pertenece Te lo pido por el amor de Dios Tonito Querido Griezmann Dame todo lo que puedas Ea Daumbia El CSK de Moscú ¿Ha vuelto Daumbia? Debería Sinceramente Debería controlar Pensé hasta el día de hoy Que Daumbia Es jugador de la Roma Pero al parecer Ha vuelto al CSK de Moscú Por lo cual me alegro Porque la serie Ha perdido un Rapo y Furioso Y a los Rapo y Furioso Les hago Tercer sobre Lo veo ahí a la pulga Y me da pánico De solo imaginar Que por la primera vez Que me toque la pulga En un sobre Sea ahora En un sobre Que hay que descartar Bien No está mal Miguelito Tengo que descartarlo A Miguelito Ansaldi Pérez No hay problema Nada por aquí Nada por allá Esto se descarta El 4 me pertenece Vamos al Avis Vamos negra querida Te hago así Te da Bueno Nada por aquí Nada por allá Ojo con el sobre 5 Que hay que descartarlo Pipa te lo pido Por el amor de Dios Errastes en Alemania Errastes en Chile No me claves Como una papa Acá Se debe estar vendiendo Por el máximo A ver No Ya ha pasado la fiebre Pero es un jugador Que se está vendiendo Por un buen precio Hay que descartar Todo esto Señoras y señores Se descarta El 6 es mío A la vis Negra de mi alma Luz 3 Azurda Metal Chanfle Quiero algo Quiero algo lindo Pero 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 por qué Por qué Por qué Por qué Tocan estas vergas Sobre que me pertenece Pero qué es esto Es la nada misma En sobre Señor La nada Misma En sobre Sobre 7 Ojo duque querido Contarme algo Este sobre Es el séptimo Acá tengo que descartar Ojo acá Ojo acá Ojo acá Bueno No está mal No está mal No está mal No ha llegado Nada muy interesante Se descarta Sin problema Este sobre El séptimo Se descarta Este sobre El octavo Es mío Dale Toño Si Toño Yo Toño Tú Toño Nosotros Toneamos Dale Griezmann Antonio querido Un Viddick Un Viddick De la serie A Viddick Posiblemente En su versión De Manchester United Viddick Posiblemente fue uno De los mejores defensores De la historia De los juegos Terrible Lo que era ese Viddick Cabeceaba Un Le tiras Un coñito Y te lo cambiaba Al ángulo Increíble Lo de Viddick Últimos Dos Sobres No sea cosa Que me toque algo En estos últimos Dos sobres Porque me meto Un corchazo En el medio De los dos Ex Ojo Ea Ojo Ea Ojo Ea Ojo Ea Cuando vi El escudo Del Bayern O Del Cuando vi El escudo Del PSG Lo descarto Se viene el último sobre Recuerden darle like Último sobre Hay que descartar Este último sobre Amigos No olviden darle like Si quieren seguir viendo Más capítulos De esta serie Suscribirse al canal Que me ayuda mucho A seguir creciendo Recuerden seguirme en Twitter Ya hay sorteado Dos FIFA 16 Se viene un próximo sorteo De un FIFA 16 Like Suscribirse Y síganme en Twitter Para participar Del próximo sorteo También recuerden Tengo un miedo terrible Recuerden que si quieren comprar Juegos digitales En la descripción del video Van a poder encontrar El link Donde poder Comprar Juegos De Play Lo mejor Que nos ha tocado Fue el Alemán Ter Stegen Arquerazo De la Liga Pero bueno Lo voy a tener que descartar Se descarta La verdad No nos ha tocado Una goma Absoluta En 10 sobres De 25 mil Como ven No hay más De estos sobres Disponibles Les recuerdo Like y suscribirse Si quieren seguir viendo Más capítulos De esta ruleta rusa Don Descartes Habrá muchos A lo largo De lo que quede FIFA 15 Y más aún Con el nuevo FIFA 16 Amigos Esto ha sido todo Like y suscribirse Al canal Que me ayuda Mucho A seguir Creciendo Yo no puedo creer ¿Cortaste? O sea Un sobre De 25 mil Que como Bueno Me toque Una media 82 83 Si no es un choreo Si no es un choreo ¿Qué es? Capoeira Capoeira Dí manera A A A A A A A ¡Gracias!